Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo aquí. Aquí le pones pausa para que no se oiga. Aquí hablas y aquí... Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo... Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola amigos, bueno, ahora vamos a empezar a poner canciones de los Jonas Brothers Ya que con el éxito que están teniendo ahora con su nueva canción Después de más de 5 años desde que se fueron, se separaron Ahora queremos pues poner canciones Para conmemorar su regreso Su regreso, sí Así que pocos son ahí I told you I made dinner plans For you and me and no one else That don't include your crazy friends Well, I'm done With awkward situations, empty Conversations This is an SOS, don't wanna second guess This is the bottom line It's you, I gave my all for you Now my heart's in two And I can't find the other half It's like I walked in on broken glass Better believe I bled It's a call I'll never get So this is where the story ends So this is where the story ends A conversation on I am Well, I'm done We're texting sorry for the miscommunication It's not a conversation Ooh, this is an SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's you, I gave my all for you Now my heart's in two And I can't find the other half It's like I'm walking on broken glass Better believe I bled It's a call I'll never get Next time I see you Giving you a high five Cause I'm too overrated just FYI Ooh, this isn't SOS Don't wanna second guess This is the bottom line It's true